La película Café Society, un drama romántico con tintes cómicos del mítico director estadounidense Woody Allen, inauguró la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. El filme, que tiene como escenarios Hollywood y Nueva York, cuenta la historia de amor de dos jóvenes que se conocen en el Hollywood de los años 30, una época de oro para el cine en cuya industria trabajan los dos protagonistas. Este año el certamen está marcado por un fuerte dispositivo de seguridad implantado debido al estado de emergencia decretado en Francia luego de los atentados de París del 13 de noviembre pasado. El festival concluirá el domingo 22 de mayo con el anuncio de la película ganadora de La Palma de Oro. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.